hola amigos de youtube les saludo y les doy las gracias por mirar mis vídeos y suscriban si a mi canal y denle like para poder subir más contenidos en esta ocasión vamos a preparar unas papas guisadas con limón y pimienta ahorita le grabo el procedimiento las papas ya están cocidas y ahorita las vamos a agregar en la cacerola para que se visten el ajo estas papas son papas al ajo y limón poco a poco le vamos a ir agregando todo los ingredientes ahorita les muestro los ingredientes que llevo los ingredientes para que se visten bien y 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 yo le pongo pimienta con limón esto le da muy buen sabor aquí hacemos como un huequito para ponerle el ajo para que se vayan guisando con todo y el ajo que van así en ellos el ajo se va friendo y le va dando sabor a las papas le vamos a poner tantito aceite le puse muy poquito también le pueden poner mantequilla si no quieren usar el aceite estas papas están muy blanditas por eso se dejan con todo y cápter porque como le da mucho sabor a las papas le da mucho sabor a las papas books y y y ¡Suscríbete! Se dejan un ratito que se guisen y que se pongan un poquito doraditas para poner los demás ingredientes y ahorita les enseño lo demás que se le pone. Ahorita le vamos a agregar la papicra, es un polvo de chile, no está picoso, pero se lo agregamos para que tenga un poco de color. ¡Suscríbete! Le vamos a agregar también el limón. ¡Suscríbete! Le vamos a agregar también chile de árbol quebrado sin semillas. Le vamos a agregar un poco de orégano. Y de último le agregamos el cilantro picado, un poquito que no sea mucho. Y estas ya están para poderse comer. Quedaron muy deliciosas. Y ahorita las vamos a probar. Quedaron muy buen sabor. Y hasta aquí mi gente. Espero les guste el video y suscríbanse. Y hasta el próximo video.